El niño tecla, el hombre piano Años enteros, sumando y bailando Trenando los sueños, los sueños de hoy Con las eternas, las esperas Y el tanto, un acorde menor Estás dibujando con dotes de pecho Y rayos estrechos, tan anchos que hoy Soy traficante y te vendo la fuga El destino es mayor Roca, morasco, perfumio, envidio Salve, sánchez, escenario Estás tan fecha, tan río, tan río Que no hay más caminos que tu corazón Manda el tiempo Diabula es nuestro hoy Manda el tiempo, jamás muero Manda el tiempo, jamás muero Manda el tiempo, jamás muero ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande, Pablo, tío! ¡Qué capacidad, macho! Muchas gracias por el regalo. Gracias, de verdad, por la versión. Te lo prometo, tío. Me he emocionado mucho. Me da vergüenza. Me tapo así y me da vergüenza. No te tapo. ¿Qué da, tío? ¡Oh, qué cosa, macho! Se te ve, ¿no? Se te ve perfectamente. Se te ve. Me encanta verte. Me encanta verte. ¡Qué canción, Antonio! ¡Qué preciosidad, por favor! ¿Qué nos gusta a nosotros, a ver? Hablar cuando... ¿Sabes lo bueno? Que como todavía estoy terminando de perfilar cosas de disco, te puedo mangar cosas. ¡Qué raro! Y nada, es emocionante, es tremenda y sobre todo es tremendo como... Y es extraño cuando la estaba escuchando, porque que sepáis todos que estáis ahí, bueno, y buenas noches, que él conmigo juega a no enseñarme nada, ¿eh? Hay una explicación, ¿eh? No, 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 no. No me enseña nada absolutamente y entonces yo, como todo el mundo y conviviendo tanto, como por suerte convivo con él y por desgracia... Y por suerte también, porque así el abrazo va a ser más heavy, ¿no? Hace 50 días que no lo veo. No, no me había enseñado esta canción. Y entonces yo me he venido al piano porque digo, quiero entrar cantándosela, porque no puede ser de otra manera, pero uno va tocando y las manos se le van solas porque el ADN tuyo sigue fluyendo tan fácilmente que hace que se conecte de alguna manera. No sé si nos lo podrían explicar algún neurólogo o algo así, pero es tremendo, ¿no? Yo te puedo contar, si quieres, por qué yo tengo tanto reparo en enseñarte las cosas. Si quieres, te lo puedo contar. Porque yo lo que tengo es mucho, o sea, tengo mucho miedo, tengo un miedo bastante grande a una opinión como la tuya. O sea, en realidad soy bastante independiente en términos generales, tomo decisiones solo, soy bastante autónomo. Pero cuando tú das una opinión sobre algo, a mí, o sea, me paraliza de una forma que tengo que tener cuidado porque soy capaz de variar el rumbo. Entonces, tengo mucho cuidado porque te respeto tanto que me da miedo. O sea, esa es la verdad. Yo lo digo, o sea, abiertamente, hablando aquí a cascoborros, a calzonquitos. Bueno, yo te escucho y me abruma escucharte lo que estás diciendo, pero sí es verdad, tío, que yo, que recuerdo por primera vez desde El Mundo, que te estoy hablando desde hace seis años, cuando saqué El Mundo, y te la enseñé en un restaurante japonés. Pero porque tú me dices a mí, ¡enséñamela! No, me dices tú, a ver, venga, va, tal, tal. O me das mi tiempo, pero como la jerarquía es la jerarquía y tal. Y me das pa'l pelo. Me das pa'l pelo por todos lados, que es para bien siempre, porque podríamos contar lo del patio. Pero no saben ustedes que están ahí lo durísimo que es y lo difícil que es. Pero lo bonito que es, al final, el resultado, cuando tú estás con Antonio Orozco en un camerino y le enseñas el patio y te dice, y tira los cascos y dice, ¡no, no, tío! ¡Todavía no! ¡Por qué así no! ¿Por qué tal? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué os haría? Es durísimo, pero positivo, porque al fin y al cabo uno acaba haciendo, y lo tengo que decir, el 100% es la suerte que tengo. Pero como todo lo trascendente en la vida, pues tiene un proceso, cambiar el hardware de una canción, o sea, lo duro, el material, solo puede hacer amigos como tú, así que te lo agradezco muchísimo. Sí, la verdad que es una situación ahí, cuando uno está haciendo algo así, que es tan trascendente en su vida, la verdad es que escuchar opiniones es muy complicado, te lo prometo. Y yo, fíjate, ya con la edad que tengo y lo que me cuesta. Pablo, escucha, te quería hacer una pregunta que siempre te la he querido hacer, pero ¿tú por qué eras un niño raro? Yo soy un niño raro. O eso dicen, que a veces me mosqueo, bueno, me mosqueo, no porque sea peyorativo ni nada, pero sí es verdad que siempre, porque yo leía la... Yo tenía tres años, tres años y medio, cuatro años, entonces yo me crié mucho tiempo con mi abuelo, mi abuela. Entonces, claro, él se acababa de jubilar y me llevaba todos los días al bar, abajo, al bar Sevilla, ahí en casa de mi madre. y entonces yo hacía lo mismo que él, pues mordía palillo, leía toda la prensa, todos los días, me enseñó a leer muy temprano y entonces yo me leía todo, 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 periódico a periódico, que es cosa que no he perdido todavía, ¿no? Gracias a eso. Y después entonces, pues yo era uno más de su pandilla, jugaban al dominó, uno tenía reuma, el otro artrosis y yo estaba esperando que a mí me entrara reuma también. O sea, yo quería ser uno, yo quería ser uno más de la pandilla de mi abuelo y de ahí empezaron las rarezas, ¿no? Mi hermano estaba en la calle jugando, como deben hacer los niños y yo estaba en casa, pues planteándome la vida, si hacía viento, si todo. Preguntas trascendentales. De ahí vino un poquito. Preguntas trascendentales, trascendentales, o sea, por ejemplo, que me estás hablando de tu abuelo, porque tú, de la época que estabas con tus abuelos, ¿qué es lo que recuerdas o que más echaste menos de esos momentos con tus abuelos? Y chupaba paredes también. Perdona. O sea, chupaba, o sea, me lo han recordado por ahí. No sé por qué lo hacía, pero chupaba paredes. No me pregunto por qué. De esa época, echarle menos, ¿sabes qué? Esto va a parecer místico y extraño, no echo de menos nada porque estoy ahí todavía, cien por cien. No se me ha quitado ni un poquito del olor de esa casa, del amor de Sofía, ni nada. Pablo, de Sofía, ya hablaremos de Sofía. Escucho una cosa, pero de aquella época, siendo niño con tu hermano, que iba a ir todos los días al colegio, imagino que iba a ir juntos, digo, pero hay muchos recuerdos que no se olvidan. Por ejemplo, el bocata favorito. ¿Cuál era tu bocata favorito? El que de verdad te volaba la cabeza o todavía hoy lo recuerda o pides que alguien te lo haga. Albóndiga con tomate. Hay que ser muy ambicioso y tener muchas, muchas ganas de un bocata para que tu bocata sea el de albóndiga con tomate. Mi abuela hacía muy buen tomate, de hecho es lo único que yo cocino, que hago muy buen tomate. Por ejemplo, voy a separar un arroz a la cubana. Que la gente dice, un arroz a la cubana, qué tontería, porque ahí le echa el bote. No, no, no. Yo hago un tomate elaborado. Y entonces mi abuela me hacía un bocadillo de albóndigas con tomate. Y una vez se me cayó un diente mordiendo un bocadillo de eso. Cuando estaba en esa época. Entonces, hace mucho tiempo, de hecho, aprovecho este momento para la gente que convive conmigo, que son grandes cocineros, grandes cocineros, que si me están escuchando, que me consta que sí, porque están ahí en la cocina y los estoy escuchando, que quiero un bocadillo de albóndigas con tomate. Por favor, yo quiero otro. Me lo mande usted, por favor. Escucha, y hablando de yo sé que tú eres mucho parante. En la cocina, ¿tú qué estás practicando? ¿El confinamiento o estás en pleno confitamiento? Yo, fíjate, el confitamiento creo que lo estamos haciendo todos. Nos estamos permitiendo cosas. De hecho, por darle un tema, por darle un punto medio cachondo a todo esto, cada vez que alargan un poquito más el confinamiento y dices tú, venga, pues entonces esta noche platos de cereales, magdalenas y tal. De hecho, Javier Cámara, grande donde los haya, tiene una panadería y me envió todo lo peor que se perdió, lo bueno que estaba todo. O sea, y de eso que a las cinco de la mañana te has quedado dormido viendo una serie en Netflix y dices tú, ¿por qué no? Leche, todo, me venga, pa'o, pa'rriba y tal, tal, claro que sí. Pero bueno. Es fuerte, en Madrid te pueden pasar cosas que son increíbles, pero que Javier Cámara te manda cruzando eso lo más grande que grande, que grande en Madrid. A mí me parece que Madrid tiene una serie de cosas que son muy particulares, aunque las cosas particulares le pasan solamente a la gente que es muy particular, como tú. Como el patio de tu casa que era muy particular, ¿no? ¿Qué se lió con esa canción, Dios mío, Pablo? No vamos a hablar de eso, yo creo, porque a mí hay cosas de ti que me llaman mucho la atención. Hubo una época, la gente no lo sabe y tampoco sé si lo puedo contar, que decidió dejar de convivir con el WhatsApp, volvió a los Nokia toda la vida, el único juego que tenía era el de la serpiente. Y había cola para jugar a la serpiente, ¿eh? Me gustaría hacerte una pregunta a lo mejor un poco abierta, a lo mejor meterme donde no me llama nadie, Pero ¿tú qué opinas de los grupos de WhatsApp en los que de repente estás dentro, inmerso, y nadie te ha invitado? Yo opino que lo peor de los grupos de WhatsApp es que lo peor de los grupos de WhatsApp es que deberías tú aceptar la invitación, pero en este caso del grupo que habla, porque no podemos decirle a toda la gente el grupo en el que estamos, pero que sepan todos que yo tengo un grupo desde hace años con unas personas maravillosas que incluso no se conocen entre ellos que se llama Absurdo. Y todo lo que aparece es Absurdo. Absurdo. Pero ¿qué pasa? Que estaba yo con Antonio en Sidges, en su estudio, y entonces él nos veía hablar porque habíamos, o sea, estado juntándonos varios de los Absurdos, y él estaba delante y no le gustaba no estar ahí, pero pensé que un día me dijo una frase de Antonio, me dijo, Pablito, hablemos de cosas, hablemos de cosas que no tienen sentido, que son absurdas, porque algún día serán muy importantes. Él tenía que ser el rey, evidentemente entró, y si vierais cómo entró, el grupo, eso no se puede poner, por Dios, porque es maravillosamente absurdo, pero es tremendo. Y ahí estamos, y es el único grupo del que soy partícipe, prácticamente. Yo tengo que decirte que a mí, yo me sentía mal porque cuando yo, a mí yo soy muy envidioso, yo por eso te estoy diciendo que toques el piano ni nada, porque a mí no me gusta que cantes ni que toques, yo lo odio, porque a mí me molesta mucho que me deje de prestar atención y sobre eso quería hablar, ¿no? Porque hay un montón de rumores y se está hablando mucho y yo quiero saber, primero, cómo estás llevando todo esto, toda esta situación sin mí, ¿vale? Y luego me gustaría saber si es verdad que me has cambiado de una forma tan turbia por un gato. ¿Eso es verdad? ¿Dónde está...? Ah, míralo. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Has cambiado por un gato? O sea, ¿es triste que un amigo te cambie por un gato? Podría ser peor, podría ser eso. Definitivamente, seguramente, el gato, por cierto, se llama Pasapuré. Ahí está, Liano. ¿Qué pasa, tío? Mira, el chat, Antonio. Mi ex. ¿Cómo estás llevando toda esta situación sin mí, Pablo? Porque yo, la verdad, a mí me está resultando muy difícil sin ti. Es durísimo, sobre todo, porque hablábamos antes que nosotros somos de confinamiento voluntario, absolutamente. Pero porque pasan cosas maravillosas. De verdad, ojalá te hubiera pillado por aquí, o sea, con permiso de la familia y eso, porque la de cosas absurdas que serían importantes que podían haber salido de estas conversaciones. Yo, la verdad, que te echo muchísimo de menos. Te echo de menos porque sabes que, bueno, y la gente lo sabe más o menos, lo que me cuesta la comunicación, digamos, virtual, y, bueno, y, por cierto, felicitarme por lo que estás haciendo, y lo digo aquí delante de la audiencia, porque es tremendo y tienes una capacidad que yo no tengo. O sea, a mí me cuesta muchísimo y por eso hemos hablado muchísimas veces de esto y he intentado mejorar al respecto, pero que sepan ustedes que yo, pues, la vida te va llevando a situaciones y a sentimientos, ¿no? Pero de repente uno sabe perfectamente cuando se va haciendo viejo qué es lo que quiere, qué es lo que desea y qué es lo que anhela constantemente y una de las cosas más bonitas que yo tengo es pasar con ese hombre hablando horas y horas, no me deja tocar, solo si está otro, sí, si hay otro ya, tal, si está Pablo, tal, 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 y podemos dar, pero si estamos los dos solos no puedo tocar este piano, así que eso mola un montón porque lo tengo ahí de lejos y no me puede agarrar, ¿sabes? Pero de verdad que lo he hecho de menos con creces porque yo creo que se convirtió en una especie de tratamiento, por así decirlo, y como no soy bueno haciéndolo por el teléfono, en este caso lo he hecho muchísimo de menos, mucho, mucho de menos. Pablo, mira Pablo, yo me gustaría solamente decir una cosa que te quiero agradecer mucho que nos acompañes esta noche porque, bueno, hemos podido descubrir en estos 22 días que llevamos así en directo que hay mucha gente, muchas personas que están pasando este confinamiento solos y les pedimos a muchos de ellos que nos escriban que nos manden sus maquetas, sus canciones y muchas de la gente que nos manda sus maquetas y sus canciones, muchos, muchos, muchos de ellos mandan versiones de tus canciones. Qué bonito eso, por Dios, tío. Entonces me gustaría decirte personalmente que cuando yo te conocí tú eras literalmente un niño, vamos, y hoy de alguna forma te has convertido en el referente para muchísimos chavales y a mí me parece que eso es una cosa como para estar orgulloso porque hoy tu música forma parte del recuerdo y del día a día de un montón de chavales jovencitos que están buscando su camino. Así que nada, te quería agradecer este ratito que has pasado con nosotros porque has acompañado un montón de gente y nada, no despedirte sino decirte hasta luego, decirte que si tú quieres cantarnos algo a mí no me parecerá mal. A ver, un segundito, ¿eh? Me lo traigo aquí. Que por cierto, menuda mata de pelo, ¿eh? Tú miras las cosas que puedes decir. Te podemos mandar a Eva González que está últimamente abierta una peluquería, Eva González, lo que tenemos con nosotros aquí. Ha abierto una peluquería, lo que pasa, el único problema es que Eva González te corta el pelo con las tijeras del pescado. ¿Qué? Antonio, prométeme públicamente que en cuanto sea posible y por suerte que estamos avanzando en todo esto y desde aquí, evidentemente, toda la fuerza y toda la gente que está trabajando de una manera... a mí lo que más me impacta, tío, es como esa sensación de familiaridad real que está habiendo en toda la sociedad. de que el médico es tu tío, es tu hermano, es tu primo, de que el vecino tuyo es tu amigo de toda la vida. es como si de repente aunque no nos veamos tú y yo pues se pueda ver en cada esquina, ¿no? Eso es tremendo. Yo te quiero tocar un poquito de una cosa que no sé si sabe usted, pero terminé de escribir en un sitio que se llama Cortijolán con un piano que nos une muchísimo a los dos y que allí andando de un lado para otro en mi habitación, en mi propia habitación de allí. pude escribir un poquito un poquito de del todo, un poquito de todo porque ahí de hecho lo tengo por aquí el papel, molaría regalárselo a alguien también. Y nada, y darte las gracias, bueno, por existir, por por lo que acabas de hacer hoy, bueno, lo que acaba de la gente escuchar de lo que eres tú hoy, hoy, y recordar que esto se lo quiero dedicar sobre todo a todo el mundo que nos ha venido siempre a ver en directo que tiene ese espíritu absolutamente de lo que no se puede ahora, pero de lo que se podrá siempre y que se puede de otra manera. Hoy Antonio tendría que estar tocando en el Palau de San Jordi, hoy empezará mi gira. así que ahí estamos. ¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero esa alma de papel y aquella sala rota que me regalaste en el Palau de San Jordi, no puedo descansar si mi cuerpo es todo ahora si no como él me ha descansado yo no no quiero ser la mariposa yo no puedo que el suelo tiene mucho más de mí y que esta vida no me debe dar me debe dar porque yo yo me conformo con la mitad Dios mío de mi vida menudo regalazo Pablo tío enhorabuena te quiero te quiero muchísimo gracias por hoy y por hoy también por todos los hoy y a todos los que estáis por ahí gracias por escucharnos de esta manera con tanto cariño y por y por entender que que como dijo aquella canción de Mercedes Sosa todo cambia pero para eso estamos todos los valientes ¿no? para para disfrutar de nuestros propios cambios así que nada chao Antonio te quiero gracias Pablo que grande que maravilla bueno pues no sé si os habéis dado cuenta pero Pablo acaba de cantar su nuevo sencillo que se llama la mariposa no tengo palabras la verdad es que es muy difícil poder con palabras explicar lo que se siente cuando tiene la posibilidad de estar o de poder pasar tiempo con gente como como él el que aprende uno tanto y de repente esta noche es una noche inolvidable muchísimas gracias señor López impresionante su forma su manera su profundidad su talento y la persona que tiene adentro incrustada una cosa de verdad que ya vosotros ya lo conocéis todos me alegro que haya venido que nos haya acompañado esta noche y recordar siempre no queremos que estéis solos